Señoritas, nos ven un saludo para rock y roll Yo no quise tener tu corazón Pero no puedo porque tú eres solo Amor, puedo, 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 puedo Llegate conmigo y me llame conmigo Amor, puedo, no estás bajo de miedo Tú sabes cuándo te quiero Quise tener tu corazón por el espejo Quise olvidarte pero te quiero tanto yo Porque morir tienes enciende Quise olvidarte pero te quiero tanto yo Quise tener tu corazón Mía, tu sabes lo que fue tu cariño Me gusta a ti, alguna del amor aquí y cariño Yo quiero que yo solo tenga un beso, un beso No pa' que te despeñe a lo que te sirve Aquí no quiero decir que no sonámoslo Y que fue más que el niño, mi bonito, el cuento en ánculo Quiero meternos, pero yo sigo pensando La rabia que mirada por lo que creo que sea solo Lo digo, pero no, here we go, no Tú sabes la cuna que yo te la bajo Esto no es un juego más que un enajo No te imaginas tú lo que es esto No te imaginas tú lo que es esta en la situación No te imaginas tú lo que es esto Así a ti, tus papeles, las papeles son seis Si entiendes tú eres un herito de papeles Que nos va a perderse Así es el que recuerdo justo seguiré siendo tu ley ¿Qué te va a vender en un julio? Amor prohibido, no sabes cuánto te quiero Cuando tú no me loco y no soy un asunto Vente a mí, que tus solices es todo mí Te miramos a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Te voy a entregar a ti, a ti, a ti Te vas a irte cerca de mí, que tus solices es todo mí Te voy a entregar a ti, a ti, a ti, a ti Te voy a entregar a ti, a ti, a ti, a ti Te voy a entregar a ti, a ti, a ti, a ti Te voy a entregar a ti, a ti, a ti Ya mi corazón va a ser todo muy feliz Te voy a entregar a ti, a ti Ayúdame, conmigo, conmigo, desafío Soy mi noveno, me confío Cuando le den un infinito, creo que confío Dile que tu corazón un día será mío No quiero, no quiero, solo tú quiero Porque no puedo, porque queremos Y cuando tú hablo y conciertos en tu mano De mi amor, tu hermoso Y cuando tú hablo y conciertos en tu mano Y cuando tú hablo, conciertos en tu mano Oye, un saludo amigo ¿Dónde están los latinos? Grupo X en la casa Y el afiló el que la pone aquí Fabio